¡Suscríbete al canal! 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 Sí, primero que todo, calma, señoras, calma. No, no. Muy bien, calma, si yo la toque el niño y se dejo acá me la mataron. Sí, señora, ustedes lo trajo. No me lo atendieron bien. Un momento, tenganme paciencia. El animal se encontraba en pésimas condiciones, señora. Si hay que entender que el animal no se puede traer, siempre tenía que... Pero si nosotros siempre la cuidamos, estuvimos pendientes de... Ya, ya cambiamos de herida. Señora, los signos, los signos físicos de la paciencia muestran otra cosa. Entonces, señora, eso... A ver, les puedo explicar qué le pasó al animal. Al animal lo que le pasó es que por la herida que tenía, siempre, toco bacterias. A ver, la carita, ¿en qué lugar vive? ¿En qué condiciones se encuentra el animal? Las mejores médicos. Nosotros, pero tenemos en la camita de ella normal con los otros perritos ahí. Pero pues ya no más. Es como siempre. ¿Tienen más animales que convivan con el animal? Los demás perros son los que también les sacamos cría para la venta. Ah, pues ellos son creadores de animales. Y son creadores de animales y no tienen el cuidado necesario. Miren, esta herida que tiene el animal está siendo infectada por bacterias. Pero es que ya duerme en su camita. Ningún perro se mete más ahí. Se le hizo bien el postoperatorio, se cuidó. Era la primera opción, ¿no? Que se le había dado los antibióticos correspondientes porque la perra no lo rechazaba. Pero le limpiamos heridas. Pero la idea es que puede infectar por la mínima cosa. Por el mínimo contacto que tenga con el ambiente. Entonces, ¿qué pasó, doctor? El animal, me decía que tiene nueve años. Primero que todo, el ciclo vital del animal ya se estaba parado. Segundo, al estar tan viejo, ya llegando a la edad, tan geriátrico, estamos esperando nomás que el animal ya tenga su periodo de descanso. Y ustedes lo tienen como reproductor. Tercero, hicieron una operación para poder castar al animal. Y esto hizo que el sistema inmune se encargara de tratar de cerrar esa herida. Cuando el sistema inmune está tratando de cerrar esa herida, se inmunosuprime el animal. ¿Qué es eso, doctor? Que el animal se presenta lento, que se la pasa echado, que aparte de que ya está viejo, también se la pasa pre-dormido, no se puede mover. Pero nosotros la mirábamos bien. Sí, pero es que la miraban bien, porque el animal ya estaba tan viejo que las condiciones normales de él eran como si estuviera enfermo. Entonces, ¿qué pasó? Después de que las bacterias empezaron a atacar esa herida abierta, empezaron a traspasar la parte de la piel, empezaron a meterse en los vasos sanguíneos. Pero eso, ¿cómo? No, no entiendo, médico. ¿Cómo así? Mira, mi padre, los vasos sanguíneos son los que tienen por aquí el animal. Todos estos son vasos sanguíneos. Los que tienen ustedes, los que tengo yo aquí en la mano, los que tenemos en todo el cuerpo. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos son como la tubería que tiene que ser en su casa. Eso hace que toda el agua llegue a todo alrededor de su casa, dentro de su casa, perdón, y hace que todo sea funcional. Si una tubería esta se rompe, empieza a funcionar mal todo el organismo. Entonces, esto es lo que pasó. La bacteria empezó a dar un efecto tóxico, que son las toxinas. Las toxinas empezaron a llegar a un efecto tóxico, empezaron a agarrar la herida, empezaron a penetrar, e hizo que se rompieran estos vasos sanguíneos. O sea, que se rompieran tanto desde adentro y empezaron a llegar hacia las células. O sea, es como si las tuberías del animal, o sea, por donde les corre la sangre, se rompieran y por eso se inundó esto, pues todo su cuerpo se inclinó. Sí, señora, sí, señora. Bueno, señora, entonces, ¿cómo vayan explicándoles al doctor? Al romperse las tuberías de la casa, ¿qué va a pasar? Que los apartamentos, todas las ubicaciones se van a empezar a inundar, ¿no? En este caso, vendrían a ser todas las células del cuerpo. ¿Saben qué es una célula ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso? Una célula es de lo que se ha conformado todo el cuerpo de todos. Usted, yo, el doctor, el perrito. Entonces, eso se relacionó con que fueran pequeños ladrillitos que compongan un gran edificio, la casa que tiene las tuberías. Entonces, lo que pasó fue que al romperse todo se empezó a inundar, al llenar de agua. La sangre empezó a salir de los manos sanguíneos hacia el espacio que hay entre la tubería y los apartamentos. ¿Sí me entienden? Listo. Entonces, ¿qué pasó después de esto? El cuerpo, al estar inundado, el agua que recorre las tuberías no va a alcanzar a llegar a todas las partes del edificio. Es como cuando la presión del agua disminuye. Entonces, ustedes ven que al último piso no le llega sangre. No le llega sangre en ese caso, igual que el agua en las tuberías. ¿Pero eso fue lo que le pasó a la perra? Sí, señora. Eso estoy tratando de explicar. Entonces, al no llegar agua, ¿qué va a pasar? Entonces, la casa va a empezar a tener fallas. ¿Por qué? Porque el agua es vital para la vida. Entonces, lo mismo pasa con todos los órganos del cuerpo. Al no llegarles sangre, al no llegarles oxígeno, que es lo que todos nosotros respiramos, va a empezar a haber falla en los distintos órganos. Y a eso, asúmenle que por muchos factores que suceden en el metabolismo celular, en el metabolismo del cuerpo, todo el proceso normal, se van a empezar a liberar sustancias, que van a empeorar esta situación. ¿Cómo así, doctora? No, no. O sea, doctora, si nosotros hubiéramos puesto el antibiótico y hemos evitado toda la negada de esas bacterias que iban a ser que entraran a la sangre y que luego se pasaran a todos los órganos, ¿y a todo eso? Toda la inflamación que ustedes ven aquí en la herida, todos los robos, los calenticos, toda esa inflamación es lo que produjo todo el shock séptico de la paciente, es decir, la falla multiorgánica del cuerpo, donde ya este no pudo más y sucedió lo que sucedió, que fue un infarto. Pero nosotros leímos en Facebook por ahí que decía que eso era normal, que ellos se inflamaban así por las heridas, por cada cirugía. Eso sí era normal. Sí, es normal que se inflame, pero no de tal manera. Cuando ustedes no tienen la sección necesaria con el animal, el animal va a presentar infecciones graves en este momento, lo que ocurrió en este momento. Al ocurrir ese tipo de infecciones, lo que puede llegar a la posicional de la muerte. Ustedes como propietarias son responsables de que esto les esté ocurriendo al animal, ya que ustedes están explotando una producción de animales domésticos y aparte de eso no están teniendo los peores necesarios. Pero es que nunca nos había pasado, ya habíamos operado. Y ya habíamos operado más perras y nunca nos había pasado esto. Señora, con cargo, primero, cada animal es un ser, es un mundo distinto. Ustedes tienen un animal, tienen varios animales, perdón, y estos animales se enferman solamente uno, no quiere decir que este sistema estaba un poco más inmunodeprimido, o sea, este sistema estaba más débil. Lo que quería decir que era más susceptible a enfermedades, es lo que le ocurrió el animal. Ustedes, en este momento, si están intentando demandarnos a nosotros, nosotros podríamos devolver la demanda porque ustedes no están cumpliendo con todos los requisitos para tener un animal, no le están brindando las condiciones de sanidad para hacer un animal. Entonces, esto es una responsabilidad de ustedes y espero lo aprendan para que no les ocurra en caso posterior. Entonces, en resumen, ¿por qué se murió? O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Por qué ella se murió? El nombre que recibe esto es Chopsect. Quiere decir que toda la carga bacteriana, o todas las bacterias, las toxinas que se liberaron al interior de la herida y posteriormente se desparcieron al resto del cuerpo, fueron que ocasionó la muerte en el proceso que ya les expliqué anteriormente. La falla de todos los órganos hizo que el cuerpo colapsara. Pero esto se puede haber editado, ¿cierto, doctora? Sí, señora, se puede haber editado con el uso de antibióticos, como ser un recetón, el doctor que es profesional que operó el animal y con el uso adecuado de la asepsia en las heridas. ¡No! ¡Pero bien! ¡Gracias!